Quiero escapar, ver la salida, quiero sentir, vale la pena. Es tiempo de reaccionar, su fuerza me ayudará, Dios llenará mi alma entera. Solo en Él la vida es plena, en su amor hay esperanza. El mundo no necesita ayudar al que sufre, aliviar al herido. Saciará el viento, amás, amás. Mi corazón vuelve a latir porque al servir yo te sentí. Por fe voy a avanzar, yo sé que no fallarás. Ayudar al que caer, guiar al peligro. Cuidar al enfermo, amás, amás. Juntos testificar, tienes hasta el final. Cristos testificar, vamos a adorar. Ayudar al que sufre, aliviar al herido. Saciará el viento, amás, amás. Ayudar al que caer, guiar al perdido. Cuidar al enfermo, amás, amás. Dios llenará, Dios llenará mi alma entera. Solo en Él la vida es plena.